Y el tiempo nos ayuda a pensar Y aunque vengas de otro mundo Son extrañas las palabras que vienen de vos Y hoy no quiero seguirte más Desayuno entre huellas y almuerzo mi verdad Yo no sé por qué lo hago Pero sigo estando acá Pero sigo estando acá Y el tiempo nos ayuda a pensar Y aunque vengas de otro mundo Son extrañas las palabras que vienen de vos Y hoy no quiero seguirte más Es uno entre huellas y almuerzo mi verdad Yo no sé por qué lo hago Pero sigo estando acá Pero sigo estando acá Y el tiempo nos ayuda a pensar Y aunque vengas de otro mundo Son extrañas las palabras que vienen de vos Y hoy no quiero seguirte más Pensar 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 Gracias por ver el video.